Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, rapidísimo, nuevo objeto acaba de salir, ya saben, estamos aquí a full, revisando todo lo que sale en nuevo chicos, así que vamos allá, vamos a por el nuevo objeto, es el collar de Nars, es de florecitas, así para chicas, no sé, también a los chicos si les gustan las flores, yo que sé, así que vamos a empezar como conseguirlo, pim pam! Aquí estamos chicos, es el juego, les dejo como siempre el juego en la descripción y en los comentarios para que puedan conseguir este objeto súper sencillo y rápido, ya saben como es esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, pim pam pum, entramos, nos vemos ahí, muy bien chicos, ahora tenemos que esperar a que cargue, tarda un poco, por lo que he escuchado este juego está todavía un poco lag chicos, no está bien optimizado, pero como saben esta computadora es de la leche, de la más leche que existe, de la mejor leche, entonces simplemente entran aquí, ah ojo, este juego es simplemente para computadora ¿vale? No está ahorita para nada más que para computadora, internet va de la mierda, pero bueno chicos, está bien, entonces vamos allá, primero que nada pasamos por este puente, hacia el frente, tienen que seguir toda la parte de enfrente del puente, hasta llegar a la parte donde dicen Nars, así exactamente como estamos haciendo todos nosotros, llegando. Luego derecha chicos, exactamente aquí derecha, les van a dar algunos emblemas, pero esos no son los que buscamos, hablamos con este tipo con lentes, blagueando un poco, hablamos con este tipo con lentes, no sé su nombre, luego le dan la E, les va a decir bonjour, quién se ve qué, quién se ve qué, pero aquí están los emblemas, esos son los que buscábamos chicos, así conseguimos de rápido el collar de Nars, ahora vamos a verlo al inventario. Vuelto chicos, aquí está el collar de Nars, fue simple, rápido, sencillo, como siempre les he dicho, y aquí está, un ítem bastante normalito, no sé, no podría decirles que es el mejor ítem que he visto, pero si a alguien le gusta coleccionar las cosas que salen, pues aquí está, fácil, no pasa nada, recuerden suscribirse, dejar su like, porque aquí estamos a full, a full, a full, con todo lo que sale, sin que se nos vaya de las manos, todo lo que salga, aquí lo van a tener en mi canal, así que suscríbanse. Y bueno chicos, eso sería todo el video de hoy, nos vemos, Tom Monster, a la carga. ¡Suscríbete al canal!